Iván Casamen Desconocidos en motocicletas trataron de robar un vehículo en Santo Domingo de Los Áchilas La desesperación del conductor es tal que pese a los disparos enfrentó a los antisociales para luego escapar del sitio Santo Domingo de Los Áchilas Dos motocicletas con ocupantes interceptan al taxista Se le cruzan La víctima al darse cuenta de que le quieren robar les lanza el carro y dos de ellos caen al piso Entre los antisociales hay una mujer El conductor intenta escapar Sale humo de las llantas al dar reversa y a toda velocidad arranca Los antisociales se quedaron en plena calle Fue tal la desesperación de la víctima que no se dejó atracar pese a los disparos que realizaron los zampones Los videos que aparentemente le quieren robar el vehículo y es lo que realiza unas dos maniobras para poder salir del lugar y escapar de estos delincuentes La Policía Nacional habla de este tipo de modalidades en la que los pillos astutamente sorprenden a sus víctimas Bueno, se presume que son bandas delictivas En lo que va del año según datos de la institución únicamente en Santo Domingo 414 vehículos han sido recuperados además de 251 motocicletas que por lo general son usadas para cometer fechorías Los uniformados recomiendan evitar estacionarse en zonas poco concurridas o con poca iluminación Asimismo, tener cuidado en los semáforos Sobre este caso en particular se investiga si hay personas heridas